¿El juez, ingeniero, a dónde va? Voy a Sonoma. Tengo una reunión para ver qué pasa que no nos han enviado el fertilizante. Acabo de hablar con mi compadre. Me pidió que lo esperara bien en camino. Por favor. ¿O qué? Lo esperaré en mi oficina. Sí, claro. Terenita, mija, ¿qué te pasa? Nada, nada. Es que se me metió una basurita en el ojo. A ver, déjame ver. No, no, no. Ya se me pasó. No, no, no. Espérame tantito, mija. A ver, necesito revisarte. Puede ser algo muy peligroso, algo que te pueda hacer mucho daño. A ver, a ver, a ver. Déjeme ver qué tienen esos ojos. Uy, yo creo que lo que tienen esos ojos tan bonito es una penita de amor, ¿verdad? Estás triste, mija. ¿Qué te hizo el sinvergüenza en mi nieto, eh? No. No me hizo nada. Eso es lo malo, que no tengo nada que reclamarle. Así lo conocí y así me enamoré de él. Solo que ahora lo que está pasando... No pasa nada. Me voy a ir a trabajar. Soy una mesa. ¿Sabes dónde está Roberto? En su oficina, ¿no? No, ahí no estaba y su carro no está afuera. Pues habrá ido con los del fertilizante. Me dijo que iba a ir a preguntar por qué no lo habían mandado. Mentira, eso yo lo hice el lunes pasado. No, pues ni idea. Está bien, Dimas. Mira, yo tengo que salir a reunirme con Negrón. Pero si regresa Roberto, lo retienes aquí aunque sea contra su voluntad, aunque lo tengas que amarrar. ¿Comprendiste? Claro, papá, tenga. Pide ayuda, hombre. Adelante. Permiso. ¿Puedo hablarte un momentito? Dime. Aquí está la lana del pago de la multa. Gracias, pero no era necesaria. Sí, sí era. Y gracias a ti. Oye, Paco, ¿estás molesto conmigo? No, brava. ¿Te hice algo para que te molestaras? No, es simplemente que todo este... todo este lío de la cárcel, pues afectó a mi matrimonio. ¿Entiendes? Paloma, creo que es mejor que dejemos las cosas como están. Por favor, cierra la puerta al salir. Pienso que por lo menos podríamos ser amigos. Pienso que por lo menos podríamos ser amigos. Rafa, ¿qué haces aquí? Siento molestarte, es que no tenía con quién hablar de este problema que tengo en la cabeza, ¿sabes lo que hizo, Leo? Renunció al fútbol por mí, Paloma, para que me dieran el puesto de la universidad, ¿puedes creerlo? Ya, ¿cómo que Leo renunció? ¿No había sido tú el seleccionado y él no? Fue a Leo al que seleccionaron, no a mí, me lo confirmó el coach. Paloma, Leo renunció a su futuro por mí, por mí. A mí definitivamente este es el que más me gusta. Tiene la burbuja gruesa, menos integrada en el líquido, con un refresco que es lo que queremos, ¿no? ¿Delicioso? Coincido plenamente con Natalia. Este vino es ligero, fresco, creo que puede funcionar muy bien. Viejo, a favor, voto por esta. La verdad yo pensé que no me iba a gustar, pero resbala bien este vinito, me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es una mezcla equilibrada, un poco ligero, pero con cuerpo, lo cual le da personalidad. Creo que tenemos una ganadora. Bueno, entonces no se diga más, la ganadora es la número tres. A ver, es esta. La número tres es una mezcla de... Aurora. ¡Muy bien, la verdad! Creo que la única solución será viajar a esa maldita isla y hablar con ellos personalmente. Bueno, será lo que se tenga que hacer. Por lo pronto, guarda bien esos papeles y no permitas que nadie los vea. Correcto. Estamos en contacto, Cristina. Es muy bien, Negrón. Gracias. Bueno. Mi santo, ¿dónde andas? Te quiero encargar unas cosas para la cena. Estoy ocupado, Meche. Ahorita no puedo andar de compras. Ándale, en una pasadita me haces la compra. Es que te quiero preparar tus frijolitos charros. Los que te gustan. Está bueno, está bueno, está bueno. Ahorita voy. Ahorita voy. Hola. Hola, mi amor. ¿No esperaba verte por aquí? ¿Ha pasado algo? Sí. Cosas muy buenas. Creo que ya logramos el smando bueno. Me gustaría que lo cates. Sí, además que necesito que me ayudes con el plan de ventas y de producción. Por eso vine a por ti. Ok. Entonces, manos a la obra, ¿no? ¿Y esto? Me lo trajo Paloma. Es el dinero de la muerta. Ya no podrás echarme en cara ese gasto. Por cierto, los vi abajo. Ernesto vino a visitarla. Me da la sensación que son novios y todo allá. ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué pasa? ¿Qué cara? No, nada. ¿Sabes qué? Me está besando a ver el tobillo otra vez. ¿De verdad? Sí. Está molestando. A ver. Hasta que te encuentro, infeliz. Suero, ¿qué pasa? ¿Qué suegro? ¿De qué la chingada? Por tu culpa insultaron a mi hija, la atacaron, le hicieron perder a mi nieto. Recoge todas tus chingadas. Si te me largas de una buena vez, no te quiero volver a ver en mi vida. ¿Y si no quiero qué? ¿Qué? Mira, Robertito, no estés jugando conmigo. Betty, no me obligues a sacarte a madrazos de aquí. Eso sería triste. Muy triste, Suero, porque me obligarías a ir con el Ilaris para contarles de todos esos millones que tienes en las Islas Caimán y sobre los que no has pagado impuestos hace muchos años. Sé que no las sé. Como verás, tengo fotos de tus estados de cuenta de cierto banco localizado en Short Town en Islas Caimán. ¿De dónde sacaste esto? Tú mismo veladiste, ¿no te acuerdas? ¿Te convenía que yo tuviera llave de tu coche para poder salir a moverlo cuando hiciera falta? Con que evadirle impuestos. Crisanto Castañeda, el gran bodeguido de Napa. Claro, claro. Sobre eso es un delito muy grave. Y tú ya sabes lo que dicen, ¿no? Uno no se salva ni de los impuestos ni de la muerte. Podrías ir a la cárcel, pero eso ya lo sabías, ¿no? No, no se escapa del tío Sam. Esta cantidad es muy grande. Es mucho dinero. ¿Tú estás jabando dinero de la droga, suero? Salud por ti. Por la creadora del Small New Wine. Salud. ¿Qué? ¿Quieres irte? Está fuerte. Dos o tres copitas y vas a terminar bailando rancheras. Y el jarabe está patiado. ¿Qué pasó? No, ya, en serio. Felicidades, granada. Hace mucho no me decías así. Nueva super serie de Telemundo. Enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles. Misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. Me va a salir a mí la cara. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.